Cuidador Abdón Palomo, Jockey Gonzalo Ján, carrera ganada por medio cuerpo, de la segunda a la tercera dos cuerpos, tiempo empleado, un minuto cuarenta y un segundos con cuarenta y dos centesimas. Largaron la novena prueba del programa sobre distancia de mil seiscientos metros, agrupada la competidora sale hacia la delantera, la número diez por la posterior de la cancha estirando dos cuerpos y medio de ventaja sobre cinco, muy cerca queda el siete por la posterior de la cancha, dos cuerpos y medio viene avanzando el seis, muy cerca está la competidora número ocho, muy cerca quedó el seis, el cuatro más atrás, el dos, uno, uno, a tres cuerpos, la número nueve, cierra la marcha, lejos, desconectada del lote, queda la competidora número tres, está en la señal de marcatoria de los mil cien metros, la número diez por la posterior de la pista en la delantera con medio cuerpo de ventaja sobre el siete, a tres cuerpos lo hace la número cinco, a medio cuerpo está el dos, muy cerca viene avanzando el ocho, el seis, el cuatro, más atrás la base en el uno, al seis, a cuatro cuerpos, el uno, a varios cuerpos la competidora número nueve, a varios cuerpos, la número tres, ahora cerrando la marcha, en la demarcación de los ochocientos metros, continúa la lucha en la vanguardia, diez por fuera, el siete por dentro, disputando la primera ubicación, a dos cuerpos y medio queda el cuatro, a medio cuerpo está el ocho por fuera, por dentro queda la competidora número uno, a muy cerca, entre medio, el cinco y el dos, más atrás viene avanzando el seis, a el uno, el dos, a cuatro cuerpos, la número nueve, están ya en la demarcación de los quinientos metros, y el diez continúa marcando el camino con leve ventaja sobre el siete, y van a ingresar en la recta principal, cuatrocientos metros finales, diez y siete, siete y diez, disputando la primera ubicación, a dos cuerpos y medio lo hace el uno, a muy cerca el cuatro, por dentro el uno, más atrás el ocho, luego avanzan el dos, el seis, el nueve, el seis, a, y el cinco, doscientos veinte metros finales, el diez por la otra de la cancha, leve la ventaja sobre el siete que insiste por dentro, más atrás viene avanzando el cuatro, el uno, el uno va, el ocho, el nueve, ochenta metros para el disco, y continúa la lucha entera, siete y diez, disputando la primera ubicación, siete por dentro, diez por fuera, van a cruzar el disco, siete y diez, ocupa los dos primeros puestos del marcador. Dividendos de novena carrera, a ganador por la número siete, cuatro con setenta y cinco, a segundo tres con cuarenta y cinco, a tercero tres con cuarenta. Número diez, a segundo uno con noventa y cinco, a tercero uno con sesenta. Número cuatro a tercero tres con setenta y cinco. Apuesta exacta, siete diez, treinta y uno con cuarenta. Imperfecta, siete diez, diez siete, dieciocho con diez. Trifecta, siete diez cuatro, doscientos quince pesos con treinta y cinco. La doble, seis siete, ciento noventa y seis pesos. Gracias.